¡Suscríbete! Bueno, hay nuevos indicios en contra del expresidente Correa. Así configura una gran inquietud y alerta periodística, en términos naturalmente de profundizar en la cobertura, a una segunda auditoría, a endeudamiento, donde tendría que ser un endeudamiento interno, el que refleja la habilidad que ha demostrado frecuentemente el presidente Correa, desde hace más de 10 años, para rescatar dinero con órdenes de tipo militar, pues no, sin asideros legales, sin complementar el respeto a las normatividades de un sinnúmero de instituciones que fueron violentadas u ordenadas, entregar sumas de dinero indispensables para cada coyuntura. Si él tenía, digamos, un desafío de platas, para ponerlo en términos burocráticos, un desafío de platas, es lo que hacía es ordenar, tomen o solucionan el problema de cualquier manera. Pero este dinero tiene que estar listo para tal hora o para tal día. Y ustedes sabrán, seguramente les ilustraba el escogitamiento de caminos, porque como macroeconomista hay muchas dudas, pero como un ordenador fiscal, un orientador fiscal, se cae en todos los escenarios, es decir, por eso es que ahora el expresidente dice, yo puedo tener toda la responsabilidad política, pero yo no tengo ninguna responsabilidad penal, que son dos cosas totalmente diferentes. El Observatorio Fiscal nos abre las puertas en el conocimiento de estos temas, con Jaime Carrera, que nos honra con su compañía esta mañana. Mil perdones, María Teresa, tenía que haberle dado a usted primero, como la dama que nos va a acompañar en esta cruzada de esclarecimiento durante una hora. María Teresa Escobar, una periodista con gran oficio y generosa con nosotros en aceptarnos este compromiso con la ciudadanía, para esclarecer esta situación. El presidente de la Comisión de Ciudadanía en contra de la corrupción, el estimado Jorge Rodríguez también nos acompaña, y obviamente el director del Observatorio Fiscal, a quien ya aludí, y a quien le pido una primera opinión. Economista Jaime Carrera, muy buenos días. ¿Qué busca disminuir, aminorar, establecernos en un escenario estratégicamente favorable a él, cuando el reconocimiento del expresidente Correa alude al tema político, pero no al penal? ¿Hacia dónde quiere llevarnos a todos los ecuatorianos? Jaime, buenos días. Buenos días, gracias a la invitación. María Teresa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorgito. Un gusto estar con el economista Rodríguez y María Teresa. Y las responsabilidades del gobierno anterior son realmente de una dimensión incuantificable. La deuda externa, gran parte de esos inmensos recursos que fluyeron al país se han ido en corrupción, en malos usos, en despilfarro, llegando al extremo de que el Ecuador se le endeudó al país y parte de esa deuda externa se ha ido en corrupción, es decir, que la sociedad está pagando la corrupción con deuda. Eso es un hecho que debería ser juzgado con toda la severidad que merecen este tipo de actos en la conducción del Estado. Y no solo eso, Gonzalo. El petróleo es un patrimonio de todos los ecuatorianos. Y solo para ponerle una cifra, en los últimos 11 años se produjo crudo, se extrajo crudo de la dentraña de la tierra por dos millones de barriles, dos millones de barriles. Y si valoramos esos dos millones de barriles al precio del petróleo de cada año, significa 144 mil millones de dólares el producto total de la producción de petróleo. Si eso se resta los costos para sacar ese petróleo, que serían unos 50 mil millones en los últimos 11 años, el dinero que debió quedar al Estado, si hubiésemos vendido o exportado todo el petróleo sin mandarlo a las refinerías, eso hubiese sido 94 mil millones de dólares para el Estado. Si son cifras, son cifras realmente que no se entienden o no se las dimensiona correctamente. ¿Y cómo puede ser que todo ese dinero no se lo haya empleado en desarrollo del país? Y gran parte de ese dinero se haya ido en corrupción. Y además de ese cuantioso ingreso de dinero, el país se haya endeudado. Y también parte de esa deuda se haya ido en corrupción, en gasto corriente. Y hoy la caja pública está exhausta. No hay un solo dólar en la caja pública. El país tiene que comenzarse a reconstruir en el largo plazo. Y perdió las oportunidades de encontrar el camino al desarrollo. Y resulta esto realmente lacedante. Porque, por ejemplo, Noruega, que en 1990 estableció un fondo, un fondo petrolero para dejar de depender del petróleo. Hoy Noruega tiene en ahorros un billón de dólares, lo que representa diez veces la producción del país. Y ese fondo está invertido en nueve mil empresas de 77 países de todo el mundo. Mientras ese país entendió que hay que dejar de depender del petróleo y usar bien la plata del petróleo, El Ecuador la despilfarró, la difuminó en corrupción, en subsidios. Y hoy tenemos el país que tenemos. Esto debe ser juzgado, mi querido Gonzalo, con absoluto rigor, sin contemplaciones. Aquí no debe haber dilaciones, ni subterfugios, ni arbitrios, ni justificaciones políticas, ni sensibilidades sociales para dejar de juzgar la corrupción y el daño que se le ha hecho al país con el más dulce de los recursos públicos. La opinión que tiene María Teresa es bien recibido por este panel y nuestro auditorio, María Teresa. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Qué momento estamos viviendo en la calamitosa revisión que tenemos que hacer de los elementos más preocupantes de la hacienda pública? Bueno, Ecuador todavía tiene que esclarecer cuánto dinero se perdió en, ya sea en corrupción o en mala ejecución de por lo menos 600 obras públicas de infraestructura, especialmente de lo que se ha visto. Los perjuicios mayores están en el sector eléctrico, en el sector petrolero y en el sector de carreteras de infraestructura como tal. Se está estudiando, no se sabe cuál es el tamaño de esa pérdida. Es una mezcla de obras mal ejecutadas, obras mal fiscalizadas, obras sobre las que no se hicieron los estudios correctos y la cantidad de estudios necesarios, obras que se comenzaron sin que existieran incluso a veces los estudios. Hay muchas obras que debieron terminarse hace dos, tres años y están inconclusas todavía porque siguen encontrando problemas y el país sigue de alguna manera poniendo dinero para terminar esas obras. También hay una serie de contratos complementarios, no es un secreto para nadie que muchísimas obras hasta duplicaron su costo inicial. ¿Cómo utilizaban esta estratagema de programar escalonadamente convenios de obra pública, de obras públicas, y que iban aumentando, aumentando, renegociando, pero agigantaban la bola, ¿no? La bola de dinero que tenía, que le daban como una responsabilidad casi no de coyuntura, sino una responsabilidad para las nuevas generaciones, paguen importantes cantidades. Ese inventario no lo ha hecho adecuadamente, no ha alcanzado a ejecutar por un sinnúmero de circunstancias que no le han permitido al ministro Carlos Pérez detectar adecuadamente montos, Estrategias financieras de, digamos, que en una cronología que espanta, que no permite establecer, digamos, un seguimiento como Dios manda, entiendan ciudadanas y ciudadanos de la República que lo que aquí se ha hecho es una obra maestra de corrupción. Ellos imaginan, no dándole obviamente los méritos de que ha sido una obra perfecta, sino una obra maestra en audacia, ¿no? En audacia. Y aquí han dicho, audacia es el juego, vamos por aquí, y parece que se auto-asesoraban entre ellos en el grupo. Por eso es que Correa dice, bueno, yo no soy responsable de tantas cosas que han pasado. No he ejercitado una observación oportuna y adecuada de todos estos males que yo mismo ofrecí la metodología, digamos. Es una confusión en el pobre hombre terrible que no atina por dónde salirse de su responsabilidad, evidentemente política, pero fundamentalmente de carácter penal, que es lo que busca escabullir, ¿no? María Teresa, a mil perdones, pero es tan complicado ofrecer a la ciudadanía una explicación que ustedes, desde el lado técnico, tienen mayor experiencia que el periodista, obviamente. María Teresa. Bueno, para las autoridades no es fácil desentramar todo esto de la noche a la mañana, ¿no? Tenemos un gobierno nuevo que lleva un año. Estas investigaciones van a tomar tiempo. Me parece que el gobierno ha acertado al pedir a las Naciones Unidas que intervenga y que se estudien, si no los 600, por lo menos sí los proyectos clave y donde existe un manejo de recursos más alto y donde hubo muchas más ampliaciones de contratos. Se ha pedido que estudie cinco proyectos, cinco proyectos, se auditen cinco proyectos de sectores estratégicos. Es importante porque eso que se llamen auditores internacionales hace que el proceso no se politice o que no se pueda decir que el proceso se politizó. En el momento en que entren los auditores internacionales que no son actores políticos de Ecuador y digan qué fue lo que pasó y cuánto va a costar recuperar esas obras y repararlas y cuánto dinero se perdió y qué fue lo que se hizo mal técnicamente, se tendrá que aceptar los resultados y no tendrán un tinte político. En el tema eléctrico, está recién entrando el ministro Carlos Pérez, él ahí tiene una labor bien difícil porque son ocho proyectos, megaproyectos hidroeléctricos, además de una serie de proyectos de construcción de redes de transmisión eléctrica. De estas ocho megacentrales, pues solamente tenemos tres funcionando en las tres que están funcionando, hay cuestionamientos, hay problemas técnicos. ¿Se parecen los cuestionamientos? Se parecen los cuestionamientos y se parece muchísimo el modelo de contratación de todas estas obras y que sigue una ruta en casi todos los casos y es que la mayoría se comenzaron sin los estudios. El gobierno dijo en la época que era por un tema de que había que empezar la construcción y no se podía retrasar más. Entonces los estudios o estaban incompletos o no existían. Luego se contrataron sin licitación. Las licitaciones son importantes porque le traen transparencia a un proceso. La licitación es fundamental porque usted puede formar el precio, es decir, puede saber mirando las distintas ofertas si usted está pagando mucho o está pagando un buen precio por la obra que contrata. Cuando hubo licitaciones, eran licitaciones cerradas que eran por invitación. Es decir, un banco de determinado país ofrecía el financiamiento por el proyecto y se invitaban solo empresas públicas de ese país. Entonces eso no es una verdadera licitación. Todas están con créditos vinculados a los bancos de exportación, los famosos Exim Banks, ya sea de China, de Brasil o de Rusia. El de Brasil se llama BNDES. En todas se ven... ¿Qué se buscaba por esos caminos? Yo creo que asegurar un financiamiento rápido sin estudiar mucho el modelo económico y la, digamos, y la pertinencia del proyecto para el país. Había seguramente elementos de corrupción. O sea, se ha hablado de coimas, se ha hablado de contrataciones a dedo, de contratos de llave en mano. Es decir, lo que estamos viendo es que nos saltamos todas las normas de la ley de contratación pública. Se crearon incluso figuras específicas para saltarse las normas que existían en Ecuador en su ley de contratación pública que es bastante buena. Por ejemplo, la del giro específico de negocios o la de contratación Estado-Estado. Esas son excepciones que se hicieron para que usted no cumpliera con la ley y pudiera contratar y contratar grandes obras y gastar una cantidad de dinero. ¿Y el que imponía a Economista Rodríguez el modelo de contratación de créditos? Naturalmente era era correa. No creo que haya sido otro organismo u otro estamento de funcionarios o a cada quien le dejaba el camino que escoja. es decir, este hombre nunca se detuvo a pensar que él resultaba ser el responsable penal de estos asuntos de tanta significación cuantitativa y obviamente jurídica. Estuvo loco por no sé si por el dinero por mantener a su escuadrón a todos contentos por repartirles la mayor cantidad de obra o o por ser el redentor de un país que según él siempre ponderaba ¿no? No había tenido un líder de su condición de su estructura de su velocidad de su agilidad para cuajar las cosas perdonen por el término pero un super hombre vino a la presidencia de la república dotado por el ser supremo de cualidades y y naturalmente él se molestaba cuando las cosas no caminaban por falta de dinero entraba en una en una angustia producto seguramente de la escasez que él experimentó y que configuró un un trauma que ustedes deben en la comisión anticorrupción haber conversado por lo menos si no analizado la estructura no solamente ética sino la forma cómo manejaron cómo instrumentaron tanto y tanto dinero en forma de obra pública y los socios obviamente los chinos especialmente fueron tremendamente indelicados con la nación ecuatoriana muchas gracias gonzalo yo no creo que esta angurria que tenía el presidente de la república por la plata era el producto de que él encontraba los sitios en donde existían excedentes de dinero yo creo que era al revés yo creo que los funcionarios públicos para quedar bien con ese hombre que necesitaba dinero a toda a toda costa pues le iban avisando en cada sitio en donde existían excedentes que podían ser básicamente tomados para el presupuesto del estado en el costo corriente fundamentalmente entonces aquí no es cuestión de que escorrea el único implicado en la parte penal por efectos de la deuda por ejemplo no aquí aquí hay una cantidad de funcionarios en cada uno de los departamentos en cada uno de los ministerios que tienen responsabilidad directa también porque los informes los pedidos las acciones eran ejecutadas por ellas con orden de aquel individuo que todos los días sábados se implicaba política y penalmente porque no es cuestión de que ahora podemos dividir lo que es lo político y lo que es lo penal lo único que tenemos que hacer es coger lo que decía los días sábados los días sábados iba estableciendo no solamente lo que había comido o lo con quien había bailado la semana anterior sino adicionalmente también las políticas que tenían que tomarse en el futuro cercano incluyendo temas vinculados con la justicia porque usted recordará que Correa se preocupaba hasta el mínimo detalle no es que yo no le conocía no es que yo no sabía él sabía al revés de al derecho y la única manera de demostrar es cogiendo cada una de las alocuciones que hacía los fines de semana el día sábado en esas famosas sabatinas para efectos de ir determinando responsabilidades y demostrar que Correa sabía hasta cuando una mosca volaba en su despacho entonces aquí hay una responsabilidad compartida no solamente por el presidente de la república sino por una serie de funcionarios que todavía están en el gobierno actual que todavía están en el gobierno actual y que se pasean todavía horondos en el país entonces hay responsabilidades que son bien largas en el por el número de funcionarios que hay que tomarlas de manera inmediata ¿Por qué la comisión ha construido una lista de personajes que deben ser retirados del estamento público urgentemente porque son digamos actores del momento político y económico mal manejado de los últimos años y eso es sencillo porque solamente es cuestión de coger previamente cada uno de los ministerios coger las comisiones técnicas coger quienes estuvieron involucrados tanto en evaluaciones previas después de las evaluaciones técnicas quienes fueron los comités de adjudicación y quienes hicieron la contratación pública esa lista esa lista original que hicimos hace más de año y medio nos daba alrededor de las dos mil setecientas personas dos mil setecientas personas todos todos tenían su partecita o sea no es cuestión que solamente esa esa banda de pillos corta que estaba alrededor del gobierno no es solamente ellos era una gran cantidad de gente que hoy día son los que promueven justamente las redes sociales las marchas en contra del gobierno porque les duele la plata que se llevaron y que a veces nadie se da cuenta en muchos casos nos damos cuenta porque su cambio en lo que es su calidad de vida pues ha sido bastante visible ante la opinión ciudadana lógicamente los ecuatorianos acostumbrados a ver cómo se enriquece el de al lado y teniéndole envidia al de al lado porque tuvo la cantidad de dinero para hacerse piscina comprar un Porsche o comprar vehículos de alta gama pues lo único que tenemos es la envidia sabiendo que se robó la plata y queremos darles la mano y quedarles el abrazo correspondiente esa es la cultura de todos los ecuatorianos bueno no de todos pero de la gran mayoría de los ecuatorianos entonces el dinero que fueron exprimiéndole en todas las organizaciones no se debía que Correa es un buen economista y determinaba en dónde estaba la plata no eran los lambones que iban y decían señor presidente aquí me sobra un poco de dinero usted puede usarla y se me iban llevando todo el dinero lógicamente incluso cuando ya no había en el sector público se fueron al sector privado pues acuérdense en ecuatorianos que gran parte de la plata del ahorro de los trabajadores fundamentalmente en los fondos de jubilación cesantía fueron tomados para que maneje el BIES el BIES que hoy día usted va a ver cómo se han ido escondiendo una serie de informes que nos pueden decirnos que realmente el latrocinio con esos fondos públicos es inmensamente grande hasta ahora no tienen gerente no tienen directorio fijos son todos son encargados nadie quiere hacerse cargo de una representación porque saben de las responsabilidades que tienen entonces realmente la situación es bien grave el tema de la deuda que habla el contralor general del estado pues no topa el punto que para mí es fundamental y en eso usted el punto medular es que en este gobierno no se hizo una renegociación de manera adecuada cuando se iba a hacer la renegociación pues salió el gerente general de Petro Ecuador ustedes recordarán fue calladito borró sus tweets se borró de las redes sociales para que no le pregunten ni digan nada le querían obligar lo que pasó hoy día discúlpeme con toda con todo respeto y el cariño que yo le tengo al presidente de la república no es cuestión que está haciendo todo bien él tiene gente a su alrededor que están manipulando porque esa renegociación de la deuda le bajaron un poquito la tasa de interés agiotista porque con tasas de interés que superan a veces del 10% pues realmente es una vergüenza a nivel internacional mientras los países vecinos contrataron deuda con el 2, 2, 5, 3% el Ecuador contrató con deuda sobre el 10% y no hemos renegociado eso y ¿sabe por qué? porque tienen que desembuchar las comisiones que se metieron en los bolsillos pues lógicamente este poder inmenso que se encuentra atrás de los que contrataron la deuda pública sobre los 50 mil millones de dólares pues lógicamente ellos recibieron un montón de plata se embucharon se metieron al bolsillo ese dinero eso tendrían que devolver entonces siguen incidiendo en este tema yo reclamo realmente incluso al propio contralor no señor no es solamente lo que usted está diciendo en estos informes y lo que está haciendo decir a ese grupo que está a su alrededor porque eso no está bien la renegociación de la deuda ¿usted se refiere a los veedores? a los veedores exactamente si no pueden ir sentarse alrededor y poner la firma o darle el aval de un informe que está incompleto tenían que decir la manera como que tenía que hacerse la renegociación había que pagarles a Tailandia había que pagarles y decir muchas gracias mis queridos chinitos ya no les quiero tener aquí en la mesa servida para seguir operando y lógicamente hacer y había el dinero correspondiente puedo demostrarlo había el dinero correspondiente para terminar la deuda con los tailandeses y bajo esa circunstancia ¿qué es lo que pasaba? liberábamos del petróleo liberábamos del petróleo de esas mafias que continúan alrededor del tema de la negociación entonces hay un montón de mentiras que nos dicen a través de los medios de comunicación y nos vamos creyendo pero realmente yo creo que es fundamental ustedes los periodistas y ustedes los analistas económicos con esa profundidad que hace usted economista pues vayamos un poco demostrando numéricamente las barbaridades que continúan en este gobierno las simulaciones y los organismos que han ingresado a su seguimiento en la computadora ética del observatorio fiscal éticamente técnica ahí estaría completo ¿qué señala? ¿qué grandes interrogantes plantea? ¿y cuáles fueron las metodologías que no lograron ser examinadas adecuadamente para comprobar y orientar a la opinión pública a los medios de comunicación porque ese es un rol de un observatorio para nosotros los periodistas los reporteros en ocasiones unos de investigación en otros de seguimiento pero el periodismo investigativo se habría nutrido también del resultado de los observadores de los grandes observadores técnicos por ejemplo el observatorio fiscal ¿de qué manera orientó al país a trabajar en el monitoreo no solamente de las cifras engañosas ni de los roles súper confundidos porque la confusión primaba en la administración de la revolución ciudadana vea usted que hasta ahora no tenemos nosotros una huella de certeza para hacer para proseguir ¿en dónde se estancaba digamos una investigación fiscal Jaime si usted fuera tan amable en confesarnos esto ¿en dónde se estancaba? ¿se detenía una un esfuerzo investigativo que es el que reclama Jorge? claro a ver una una de las formas fundamentales de de luchar contra la corrupción es la transparencia transparencia en todos en absolutamente todos los actos de gobierno y en ese sentido los últimos 11 años e inclusive parte de este gobierno la transparencia deja mucho que desear y y la cultura de la opacidad ha sido el lugar común tal es la opacidad de de las cuentas públicas y de los actos de gobierno que inclusive este gobierno luego de estar ya un año en el poder no logra desentrañar todos los actos de corrupción y y todo aquello que sustentó la corrupción por ejemplo hasta ahora Gonzalo hasta ahora no tenemos claridad de los contratos con la China de los contratos petroleros de las preventas petroleras hasta ahora no hay absoluta claridad de eso tampoco de los contratos que se hicieron al inicio del periodo anterior usted recordará que fue una vorágine de decretos de emergencia decretos de emergencia que en los que se permitían anticipos de obras en efectivo de 70 60 80% algo realmente inaudito en el manejo del estado realmente desprovisto de absolutamente cualquier ética pública ¿no? si y esa permisividad de contagiar el propio presidente esa permisividad es propia Gonzalo de los gobiernos autoritarios de los gobiernos en los que no no hay división de poderes de los gobiernos en los que en los que se maneja el estado con total autoritarismo con total desinstitucionalización del país y no hay ¿y los organismos de control económico financiero qué hacían? es que Gonzalo usted recordará que para realizar los contratos se abolieron los informes de la procuraduría de la contraloría para dar absoluta libertad para contratar luego la contraloría todos sabemos qué es lo que hacía estaba inmersa en los actos de corrupción la asamblea ¿qué hacía? absolutamente nada fue cómplice de la corrupción la procuraduría la procuraduría un silente la justicia la justicia totalmente tomada la justicia el control constitucional prácticamente inexistente para controlar los derechos de corrupción y los organismos sociales usted recuerde Gonzalo que todas las actividades sociales que podían ser un aspecto importante de la lucha contra la corrupción fueron acosadas fueron anuladas incluso cualquier acción que el mismo gobierno incluso en determinadas circunstancias trató de implementar para luchar contra la corrupción al final fue fue prostituida y fue indiciada vea usted el caso de este señor Chambers creo que ¿no? sí se formaron grupos de lucha contra la corrupción que al final fueron enjuiciados fueron denostados usted tiene allí el gran hermano usted tiene el universo bueno es realmente es realmente algo que en el ecuador tiene un costo inconmensurable desde el punto de vista económico desde el punto de vista de la degradación de la moral pública desde el punto de vista social incluso desde la imagen que un país debe dar para atraer inversiones para para formar un ambiente adecuado para progresar la corrupción ha sido realmente el flagelo del desarrollo del país en estos diez años y todavía todavía yo creo que resta mucho mucho por hacer en cuanto a establecer responsabilidades en establecer costos económicos responsabilidades políticas responsabilidades y costos sociales sobre sobre este este inmenso andamia de la corrupción vea usted solo para ponerle un ejemplo este rato la cuenta pública está en cero y el banco central sin reservas así si solo diez mil millones de dólares solo diez mil millones de dólares hubiésemos tenido de esta gran de este de este gran robo a través de la corrupción lo hubiésemos podido ahorrar para tener allende cero de este rato el país sería otro país y eso solo por que haría con los diez mil millones del país los diez mil millones tendríamos en reserva en el banco central no tendríamos problemas con la caja pública tendríamos más estabilidad fiscal más estabilidad económica con solo haber ahorrado una partecita una partecita y por qué la señorita Artola sigue ahí entonces bueno esa es la gran interrogante que esa es la gran interrogante esos son los personajes que Jorge si si hay mucha gente hay mucha gente Gonzalo en el gobierno que no debería estar sentada en el galán la señorita Artola por principio por ética economista perteneciente a estas dos tres cuatro cinco generaciones de economistas que nos ha ofrecido el el sector jesuita de la iglesia católica ecuatoriana a través de la universidad son por coincidencia son formados en la universidad católica de Quito y de Guayaquil yo soy economista de la católica también sí sí pero nosotros hemos formado para el bien me dirán sus autoridades no sus académicos nosotros hemos formado para la eficiencia de dónde cree María Teresa que salió una mentalidad así tan no creo que el presidente haya logrado captar o atrapar a todas las inconscientes actorías o o funcionarios bien digo los actores y actoras que han hecho de esto un un envoltorio tan bien hecho para el mal no tan bien hecho para el mal y tan mal hecho si es que ponemos empeños María Teresa así así es tan amable como debe ordenarse este momento el estado no no le dejemos a la gente porque la gente de alguna manera está conectada con el pecado perdonen que me ponga así tan místico por alguien que que participó no es mi caso les prometo que no es mi caso la gente de mis costados familiares son más bien gente dedicada negocios particulares tienen sus actividades nunca han estado en sitios públicos mi hermano ya está jubilado etcétera etcétera entonces yo María Teresa no sé a quién rogar y a mí me han recomendado que que usted tiene un conocimiento impresionantemente grande virtuoso global porque todas todas estas características del conocimiento del manejo fiscal del manejo de contratación pública no hemos podido establecer darle una forma uniforme de de indagación y es por eso que hemos atomizado la investigación entonces salimos a través de los medios con una realidad con otro diagnóstico con otros escenarios que no han sido tocados y la gente se confunde este momento la gente está atrapada en un maremáculo de corrupción y no sabe por dónde empezar por lo menos a conversar conversa como casos casuales como elementos casuales cada cosa que está la orden del día en un cronograma infinito de experiencia y estos hombres que gestaron esta realidad deben sentarse a reírse porque de eso por ejemplo es capaz Rafael Correa María Teresa bueno evidentemente los casos son tan parecidos que no sé si se trata de una coincidencia de coincidencias pero realmente uno sí puede establecer un modelo un modelo de cómo fue que se contrataron esas obras y dónde se cometieron los errores y también hay una coincidencia de cosas que no son necesariamente una conspiración pero que terminan en este resultado tan trágico para el país por ejemplo había una gran frustración en el sector público porque muchas de estas grandes obras eran proyectos que dormían en los cajones de los ingenieros del sector público durante 20 o 30 años y viene un gobierno y les dice hagámoslos entonces hay un entusiasmo también es una mezcla como decía Jaime Carrera de un gobierno con un con un cariz aunque era un gobierno elegido democráticamente en elecciones un cariz autoritario más que un cariz autoritario diría un un cariz voluntarista que decía bueno vamos a hacer las cosas y las vamos a hacer como sea es también una mezcla de haber cooptado todos los organismos de control y de vigilancia del estado y es también en esa mezcla entra también un estado en donde para mi gusto el presidente tiene como figura demasiado poder es muy presidencialista el sistema político ecuatoriano no hay contrapeso de los otros poderes del estado en el momento que el presidente los ataca a mi me parece que el presidente aquí siempre ha tenido mucho poder incluso en la época de Lucio Gutiérrez me llamaba mucho la atención que la persona que firmaba los decretos para poner y quitar subsidios o poner y quitar precios de los combustibles era el presidente yo decía porque un presidente está involucrado en un tema que debiera ser del ministro de energía o de un subsecretario y eso es un síntoma de que el presidente en Ecuador tiene demasiado poder que no se delega al poder y que no hay un control efectivo y que no hay una efectiva división de poderes y que al país le falta institucionalidad entonces puede venir un presidente X o Y e imponer su visión de las cosas a todo el estado y se pueden dar estos excesos porque nadie dijo nada cuando se empezaron a contratar estas obras sin que los estudios hubieran sido concluidos o por lo menos actualizados y el resultado de esto es que muchas de esas obras se construyeron sobre fallas geológicas por ejemplo entonces se construyeron para durar 50 años pero pueden durar 10 o 20 o hasta que venga un terremoto hay unos casos bien emblemáticos ¿Cuál es el interés estratégico del negocio? Hay unos casos bien emblemáticos en los que uno puede ver algunos temas por ejemplo el poliducto Pascual Escuenca que era una obra largamente esperada ¿Qué ha encontrado usted y el país en ese escenario? A ver la importancia del poliducto es que por primera vez se iba a conectar la zona sur del país para la provisión de combustibles que no fuera por carro tanques es una obra de una importancia enorme se iban a conectar ciudades grandes e importantes como Cuenca como Río Bamba como Ambato para llevar los combustibles de una manera moderna al sur del país y se contrata ¿Cuál sería la manera moderna en homenaje al público? Por un poliducto porque se llevan con tanqueros con todo el riesgo que eso implica se llevaban pues antes de la construcción del poliducto se construye este poliducto con unos estudios que no están bien hechos desde el punto de vista geológico se termina la obra se hunde el poliducto se deforma el poliducto es un ducto se deforma el ducto de tal forma que ya no se puede operar automáticamente sino que hay que operar las válvulas manualmente porque las válvulas automáticas ya no funcionan en esas condiciones se caen los taludes se hunden los tanques de almacenamiento la vía de acceso se derrumba es una obra mal hecha por donde uno lo vea es una obra que costó 600 millones de dólares el costo de esta obra se duplicó en un comienzo se firmó un contrato por la mitad de ese monto y ahí están involucrados empresas que luego aparecen en otras obras con problemas como de brecho como caminosca el caso gravísimo de la planta de liquefacción de gas natural de bajo alto ese si es un caso que tiene que tiene muchas aristas Ecuador decide construir esta planta de bajo alto que todos seguramente han oído hablar de ella para explotar el gas del golfo de Guayaquil y se decide también ampliar una planta que funciona con gas natural también en Machala que se llama ahora termogás Machala que fue una planta muy importante es una planta que en algún momento llegó a proveer el 14% de la electricidad de Ecuador se decide ampliarla para que funcione con el gas del golfo y se decide construir una tercera planta privada para hacer la liquefacción del gas natural y enviar esto a Cuenca como combustible para reemplazar el búnker en la industria y resulta que las reservas de gas en el golfo estaban sobreestimadas o se hizo mal la sísmica o se mintió o sea nadie sabe cómo se llegó a sobreestimar esas reservas y se construyeron una serie de obras basadas en un supuesto falso de unas reservas que no existían en esa cantidad entonces usted ahora tiene la planta trabajando por debajo de su capacidad no solo porque no hay gas sino porque fue mal construida tiene una segunda planta en construcción para la que no hay gas y tiene una ampliación en termogás machala para la que no tenemos gas tampoco y comenzamos a hablar de importar gas desde Perú eso a mí me parece un caso emblemático de lo que pasaba de lo que pasaba hace en el gobierno anterior y ustedes hablaban de una cosa muy importante que boludos como dicen los argentinos todos los ecuatorianos hemos sido unos boludos hablábamos de confusión y opacidad yo les pregunto eso fue deliberado esa confusión y esa opacidad fueron deliberadas o fueron accidentales porque no teníamos acceso a la información cuál era la razón para perseguir a los medios de esa manera mi opinión personal es que era para que estas cosas no salieran a flote y no se pudieran contar porque no teníamos acceso a los contratos no teníamos acceso a las cifras no teníamos acceso a entrevistas era porque no se quería que se contara esta realidad que ya se veía ya se veía venir ¿qué nos faltó a los periodistas? yo creo que los periodistas hemos dado un combate muy valiente y no nos hemos dado por vencidos y seguimos investigando y seguimos tratando de contar esta historia yo creo que nosotros no debemos echarnos la culpa de esto si hubo una persecución y yo creo que esa persecución tenía por objeto que estas cosas no vieran la luz y sin embargo la han visto y la prensa las ha publicado varios periódicos han aguantado juicios varios periodistas han sido perseguidos o sea hemos pagado un precio muy alto y esta historia todavía está por contar yo creo que lo que nos falta es seguir investigando el instante en que formular la declaración Jorge y a mí me gustaría la opinión también de de Jaime si me regala unos minutitos adicionales le pregunta Sarita España del diario expreso en una video entrevista se siente responsable Correa se siente usted responsable políticamente por los casos de corrupción que han sido que han ido saliendo por no ver lo que se hacía el tipo contesta eso es un absurdo como uno va a saber de todo repito eso es un absurdo como uno va a saber de todo en todo caso si soy responsable político porque era mi gobierno ministros que yo nombraba siempre uno es responsable político cuando pasan esas cosas otras cosas es ser culpable otra cosa es ser culpable judicial pero no saben diferenciar les hace falta más madurez democrática además en 10 años es imposible pues no encontrar no encontrar un caso de corrupción yo quisiera esto preguntar algunos expresidentes ecuatorianos por ejemplo a Rodrigo Borja presidente Borja expresidente Borja es un absurdo creer que un presidente ejercicio tiene que saber de todo siempre uno es responsable político cuando pasan estas cosas pero otra cosa es que me indicen como un culpable judicial que pasó en su administración de que no se dio cuenta presidente octavo de que no se dio cuenta presidente Borja de que no se dio cuenta el resto de jefes de estado que en turno también tuvieron muchas cosas que no se han olvidado pero en esos anales no hay no no ha habido un un perdón alianza país ha bloqueado todo juicio político le dice la periodista Correa primero creo que si hubo juicio político conteste el hombre segundo no es la única forma de fiscalizar es un error creer que la fiscalización es para juicios penales para eso está la fiscalía respuesta muchos de las obras de su gobierno su fiscalía era la la repregunta pero es que eran sus fiscalías muchas de las obras qué importante será cuando conozcamos de los fiscales no cada uno de los errores que cometieron ellos complementaron los procesos con su inercia y se beneficiaron en muchos casos de una alícuota porque no se puede explicar de otra manera cómo se facilitaron las cosas entonces aquí dice muchas de las obras de su gobierno le dice la periodista se encarecieron algunas están bajo investigación no se controlaba esos ajustes los que usted mencionaba María Teresa eso le pregunta Sarita y el tipo dice con mucha malicencia con mucha mala fe Moreno dijo que había distintas obras con sobreprecio que es ilegal refiriéndose a 180 obras con ajuste de precios el reajuste de precios es perfectamente legal es un problema pero es el subdesarrollo no se planifica bien pero no es dolo no se planifica bien pero no es dolo pero también se pagaron sobreprecios y usted no detectó ¿por qué ningún método es infalible? o creo que ¿por qué ningún método es infalible? si Odebrecht da coimas al fiscalizador que ya es difícil porque en las grandes obras son fiscalizadores internacionales así literalmente ha respondido con sus formas de modular la voz disimula estas respuestas que son no muy esclarecedoras y la periodista le le repregunta y dice favorecer el concurso público frente a la contratación directa habría limitado esos casos le dice le responde tampoco es cierto la corrupción de Odebrecht se dio con muchos contratos con concursos con concurso competidores se daban cuenta y Odebrecht pagaba para que se quedaran callados y en el plano económico ¿quién tomó la decisión de que el banco central prestara dinero al gobierno y después esa deuda se cancelara con activos de la banca pública eso es financiamiento a corto plazo y yo no intervenía pero hubiera despedido al ministro de economía si no utilizaba la liquidez del banco central que era nuestra propia plata nunca se tocó la reserva bancaria siempre mantuvo lo necesario sobre la ruptura de alianza país esto ya es un cariz político más bien dicho para todo tiene y siempre tuvo correo una respuesta María Teresa que advierte usted de esta forma de querer salir y Jaime si es tan amable le cedo el turno con su permiso distinguida dama gracias Gonzalo mire un presidente lo que tiene que hacer si es un presidente democrático y que se duele por el destino de un país lo que tenía que hacer es abrir las cuentas públicas los contratos a toda la sociedad contratos públicos permitir que cada función del estado haga su trabajo aumentar la transparencia en la contratación pública tener como eje tener como eje de la conducción del estado la moral pública el manejo limpio y transparente de los recursos estatales y con eso nos hubiésemos evitado todos estos actos de corrupción permitir que los medios de comunicación accedan a la información son los medios de comunicación un gran vehículo para luchar contra la corrupción Gonzalo muchas cosas yo creo que no muchas cosas casi la totalidad de los actos del estado nos enteramos por los medios de comunicación lo que tenía que hacer un mandatario que que fomentaba un manejo transparente del estado era permitir el acceso a la información de toda la sociedad transparentar absolutamente todas las cuentas públicas entender que un gobierno maneja dinero de la sociedad que los administra y que su obligación primaria es hacerlo con ética pública con responsabilidad pública que la acción del estado es una acción que define conductas sociales que define moral pública que que hace que a través de la acción del estado la sociedad la sociedad respete los valores que deben conducir una sociedad y no degradar esos valores a través de una serie de arbitrios que lo único que han permitido es es corromper la moral del estado e inducir esa ese rompimiento la moral a la sociedad en su conjunto porque es lamentable Gonzalo que gran parte de la sociedad hay que decirlo ve a la corrupción como parte del paisaje y que no asuma como valor social la lucha contra la corrupción que no la juzgue y ese es un daño inmenso a los valores de una sociedad llegar al extremo de que de que no solo en el Ecuador sino en algunos países los los expresidentes corruptos todavía tengan una votación cautiva de 30 del 35 por ciento eso para una sociedad es es realmente inadmisible ¿no? en sociedades más avanzadas cuando un ministro acepta el pago de de la estadía en un hotel ese ministro renuncia al siguiente día pero aquí con con inmenso de hechos de corrupción poco es lo que ha pasado Gonzalo muy poco es lo que ha pasado y todavía hay gente que ha participado en esos hechos que aún está gobernando que está participando en la acción del Estado entonces se ha corrompido la acción del Estado y la moral pública a niveles realmente inadmisibles inconmensurables incuantificables y recomponer recomponer la ética pública y la moral del Estado y de una sociedad es una tarea de muy largo plazo que existen profundas exigen profundas transformaciones en unos 30 años de la María Teresa me va a permitir retirarme Gonzalo con las disculpas del caso tengo por favor gracias buen día Jaime el daño moral es algo que va a tomar tiempo porque además cuántas generaciones atrás de eso hay un daño institucional cayeron cautivadas por esta forma de hacer la vida a eso se resume María Teresa el país tiene todavía que hacer un proceso de reconstrucción institucional porque el problema de la corrupción es que destruye las instituciones del Estado la institucionalidad le estorba la corrupción yo creo que por lo menos una o dos generaciones les habrá parecido normal sobre todo los jóvenes que se integraban al sector público y veían estas cosas y que no traían una experiencia anterior lo ven como un héroe al padre ladrón el hijo de familia de clase media alta o de clase media media o de clase que antes decían superior pero digo está en la clase media este fenómeno con mayor incidencia tres generaciones por lo menos de gente de nuestra clase media no, no, no disculpo y la gente del pueblo ve heroicidad en estos episodios y las del el hombre dicen y envidia y con esa estructura social ética social sería a donde va América Latina porque no es solamente el problema de Ecuador el problema es que la sociedad tiene que entender que la cuenta de la corrupción la pagamos nosotros mismos esto nos va a volver a nosotros en forma de impuestos esto nos va a regresar en forma de una crisis económica esto va eso no queda impune y lo pagamos nosotros todos y lo pagamos también en una desinstitucionalización que nos hace daño como sociedad que nos impide empezar un nuevo negocio o que nos impide lograr un juicio justo o que nos impide expresarnos si hay un gobierno voluntarista o autoritario o sea es una cuenta larga y no solamente es en dinero sino también en sufrimiento social en angustia social y con relación a lo que ustedes decían sobre los contratos por ejemplo complementarios como las obras iban encareciendo como se hablaba en la entrevista que usted leía Gonzalo que sí que se hacían contratos complementarios porque había falta de planificación y eso es el subdesarrollo yo lo veo de otra forma yo voy y gano un concurso así sea así no sea abierto así sea una invitación voy y la gano con un precio un precio que puede ser aparentemente muy bajo y luego yo me resarzo haciendo esos contratos complementarios y ya no le saco 300 millones a la obra sino 600 entonces he ganado artificialmente ese concurso he puesto un precio que yo sé que es bajo probablemente para mi gusto y luego lo amplio como yo quiera con los contratos entonces eso no es producto de la desorganización ni es producto de la falta de planificación ni es producto del subdesarrollo es otro modelo de atraco eso es una forma de encarecer una obra y eso sí reconoce Correa y si usted no quiere que eso le pase y le referirse a eso sí sí dice completen los estudios auditen los estudios si no quiere estar después ampliando pero a mí me parece que aquí hay un modelo teníamos una junta de planificación en una época francamente extraordinaria que yo recuerdo con esos ejemplos de buena fe que existían en nuestros líderes ¿no? líderes intelectuales que los estoy recordando todavía éramos pibes ¿no? pero qué lecciones de integridad moral y la producción de en la cadena democracia y agradezco en han hecho este trabajo de Correa y el señor presidente Moreno presidente vigente hablando los dos el discurso de la corrupción veamos que ha rescatado de diferentes intervenciones ha construido Milton este audio revisen lo que quieran en su desesperación hablan los más grandes disparates como confundir contratos complementarios con sobreprecios por el contrario el segundo eje de nuestro programa de gobierno fue la revolución ética y hemos combatido con el ejemplo y total voluntad política la corrupción el innovador sistema de contratación pública ha permitido transparentar los procesos y ahorrar recursos al estado como vimos anteriormente nosotros no tenemos vinculaciones con paraísos fiscales ni con el gran capital financiero por eso hemos tenido las manos limpias y libres para actuar por el bien común es por un lado porque definitivamente nuestras presunciones fueron rebasadas por los hechos han sido rebasadas por los hechos ha habido una corrupción casi jalopante principalmente en el último periodo del gobierno anterior y lastimosamente el presidente parecería que en más de una ocasión se hizo de la vista gorda porque estaba pensando digo que parecería no necesariamente debe de empezar así porque estaba pensando únicamente no en el país sino en la próxima elección que no me venga los sepultureros del país ahora hablarme de moral de buenas costumbres ya basta de tanto cinismo que sí que yo soy corrupto pero peor sos vos no compañeros lo que estamos diciendo es que hay corrupción que se puede detectar pero cómo se detecta la corrupción cuando se trata de coimas en cuentas secretas en paraísos fiscales y con la complicidad del sector privado cómo se detecta eso que no me vengan con hipocresías la única forma es por denuncia por filtración y sancionar con todo el rigor de la ley a los corruptos vamos a ver quienes banalizan la lucha contra la corrupción quienes la utilizan tan solo como instrumento de politiquería y quienes como toda la vida no hemos jugado hasta nuestra vida nuestra integridad para luchar contra esa corruptela contra esa enfermedad esa pandemia que le ha hecho tanto daño a la patria se fue formando realmente un círculo alrededor del presidente de la república que le mantenía enseguecido yo todavía quiero creer en la buena intención del presidente todavía quiero creer en la buena intención los actos de corrupción no son pocos no son pocos compañeros me temo muchísimo que es muy probable que por lo menos en el 60 o 70% de instituciones donde pongamos el dedo brote pus yo creo que no alcanzaría un gobierno para juzgar todos los actos de corrupción que han habido que le parece economista bueno lo que me parece es que justamente muy adecuadamente esta grabación que nos acaban de pasar en una de esas apariciones en los días sábados que habla sobre el tema del segundo eje de la lucha contra la corrupción nosotros dijimos hagamos la prueba a ver si es cierto le enviemos directamente una denuncia a la presidencia de la república y con copia lógicamente a la fiscalía determinemos realmente de que el presidente de la república lo que dijo hace pocos segundos en esa grabación es realidad y efectivamente enviamos la denuncia de la ANT sobre sobre precios no del 10 20 30% del como es 300% si es que en un lado compraban en 2 aquí comprábamos en 7 entonces le pusimos la denuncia directamente al presidente de la república un mes no contestó dos meses no contestó al tercer mes nos contesta una secretaria de tercera categoría de manera grosera diciéndonos que con qué derecho estos estos viejos infelices hacen la denuncia correspondiente y que nos iban a fiscalizar de dónde sacaba la plata para que podamos hacer las las investigaciones tengo el documento y lo he publicado inclusive a través de las redes sociales en mi twitter está publicada esa carta de respuesta de la presidencia de la república esa es la demostración de lo que es el individuo que acaba de hablar si ustedes cogen hoy día las redes sociales y se ponen en el twitter del presidente correa ustedes van a decir no puedo creer lo que está diciendo hoy día que defiende en definitiva él era contrario absolutamente a todo ese tipo de acciones imagínense ustedes una organización estatal en donde el presidente de la república es dueño de todo en donde tiene un contralor que una vez que sabe que hay cierto tipo de contubernios en la contratación pública pide plata le dejan plata en el hotel en su suite le dejan plata en maletas porque él no quiere que le den mediante cheques o le den mediante otro tipo de que baja el siguiente piso evidentemente entonces tenía un contralor que escondía todo lo que significaba la contratación pública y no cumplía sus funciones tuvimos el caso de la compra del terreno de la refinería del pacífico en donde el contralor si dice realmente aquí hay una barbaridad que se ha hecho pero no determina responsabilidades en contra de nadie o sea a pesar de que en navidad que se premian con la compra del terreno con un precio exorbitante a pesar de que en navidad sin la autorización del municipio de monte cristi hacen la revalorización del terreno no determina ninguna responsabilidad y entonces nosotros que es lo que tenemos que decir señor contralor usted no está viendo la cara de pendejos es decir si usted está estableciendo de que hay actos que violan las disposiciones legales pues establezca las responsabilidades y no hay pero con un problema adicional saca una glosa por ejemplo del valor de la compra nunca hizo ninguna acción de cobro entonces vea usted cómo se llevaba a cabo esa contraloría pero hablemos de la fiscalía denuncia que presentaba la comisión anticorrupción archivado y solicitaba a la corte nacional el que el que le ratifiquen el archivo correspondiente pero habían también jueces en la corte nacional que determinaba que las denuncias de la comisión eran maliciosas y malintencionadas y se iniciaban procesos en contra de la comisión que nos llevaba la mitad del tiempo para estar peleando en las cortes lógicamente evitando de que nos lleven presos funcionarios jueces que eran absolutamente parte del gobierno anterior entonces vea usted contraloría fiscalía las cortes a favor del gobierno y el mudo de la procuraduría perdonen estimados amigos no era ningún mudo es el más inteligente de todos porque si usted ve lo que él ha hecho de contratación a nivel internacional cuánto pagó a los estudios jurídicos internacionales y cuánto cobró eso eso le falta al consejo de participación ciudadana comiencen a hacer una evaluación de la procuraduría diciendo eso cuánto fue la plata que el estado ecuatoriano pagó a nivel internacional abogados para que le defiendan y perdieron todo cuánto recuperó con esa inversión que supera los 100 millones de dólares 100 millones de dólares supera los pagos de honorarios a nivel internacional entonces vean esto es un descaro realmente el cinismo pintado en un expresidente de la república que todos los días nos está atosigando a través de los medios y demostrando su enfermedad porque no ha sido enfermedad solamente de lo que de su juventud parece que también hay una enfermedad adicional que ha sido declarada declarada por el señor Valda y por el señor Lara que lógicamente le vincula en temas que realmente no estaban dentro del ámbito general de lo que se le acusaba a ese presidente que realmente nos ha mantenido durante 10 años en una situación que hoy día en definitiva nos estamos dando cuenta de cuál es el volumen inmenso que significa esa década perdida les cuento algo final Correa estaba meditando en las últimas horas los cantos de gloria que le exhibían sus sus fans dentro de Alianza País ustedes saben a las que me refiero parte de la Nube Rosada exactamente le decían vuelve Rafael te van a la gente va a ver un acto heroico de profunda nitidez ética de que no te amilanas ante todas estas circunstancias vas a volver a liderar el Ecuador ven Rafael el exhorto ha sido masivo de sus fans hombres y mujeres aquí si y esos oídos han estado o están a punto de caer en la tentación de retornar si algo nos falla a los ciudadanos de bien que nos falla a los ciudadanos de bien en el Ecuador desde la óptica de una gran periodista María Teresa pues yo creo que nos falla la curiosidad debemos ser más más curiosos confiar menos en un líder en un mesías en un salvador y enterarnos más de lo que pasa en el estado asumir cada uno su responsabilidad olvidarnos de que va a venir alguien a salvarnos las sociedades se construyen desde abajo desde abajo hacia arriba y no al revés nos falla la autoestima como sociedad civil conocer nuestro verdadero poder y nuestro verdadero derecho como sociedad civil ningún líder político ningún presidente ninguna figura puede quitarle los derechos a la sociedad civil y la sociedad civil tampoco debe entregar sus responsabilidades a estas figuras nosotros debemos ser más inquisitivos y también más autocríticos en ese sentido y asumir nuestra parte si pasó todo lo que pasó es también porque lo permitimos de alguna manera una gran patriota de la patria grande como decía nuestro gran libertador 92 casi 93 millones en perjuicios para el estado por dos preventas de petróleo desde el puerto de balao dos preventas de petróleo estos números que refieren o que reflejan desde el puerto de balao en esmeraldas se transporta el crudo la fórmula de facturación de crudo de dos contratos de preventa que se suscribieron con petro china y petro tailandia dejaron un perjuicio de 92 coma siete millones para la empresa estatal petro ecuador era empresa estatal o nunca ha sido no se tomaron esta es una de las conclusiones del informe final de la contraloría aprobado el 30 de mayo a los contratos 20 13 0 84 20 16 91 6 firmados el 3 de agosto del 2013 y 1 de diciembre del 2016 respectivamente el primero fue firmado por el exgerente de petro ecuador marco calvo piña quien está preso por asociación ilícita el segundo fue suscrito por pedro merizalde también exgerente escapado del país así es la fiscalía abrió dos investigaciones bueno quien quiera que tiene un comandante en jefe puede hacerlo pues peor es pilotear avión la fiscalía abrió dos investigaciones en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos como parte de los exámenes especiales también se analizaron las agendas de estos contratos y el mayor perjuicio está relacionado con el valor de de transportar crudo que petro ecuador reconoció a las empresas china y tailandesa este es un tema que vamos a tratar casi inmediatamente cuando voy a contar con la presencia de los veedores a los que Jorge se estaba refiriendo si aquí están Eduardo Valencia Roberto Aspiazo y en Guayaquil está también León Roldós Contraloría presenta segundo informe de deuda con responsabilidad penal para Rafael Correa este es el tema vamos a aprobar a través de la ayuda el auxilio que nos va a dar el sector de los veedores convocados por el señor Contralor General del Estado hace algunas semanas muy pocas desde luego señoras y señores agradezco la generosa presencia de María Teresa Escobar lujo de periodista de Jorge Rodríguez presidente de la comisión de lucha incansable incesante coherente contra la corrupción Jorge Rodríguez y de Jaime Carrera que nos dejó hace breves instantes señoras y señores vuelvo y repito Eduardo Valencia Roberto Aspía Azul León Rol 2 Contraloría presenta segundo informe de deuda con responsabilidad penal para el expresidente Rafael Correa porque algunos que me escuchan se mueren que nos dejó